El día de ayer, lunes 24 de abril, se ha confirmado una unión que nadie se esperaba. Mattel y Hasbro se han unido para traer colaboraciones y crossovers de sus marcas más populares. ¿Quieres saber más de esto? Quédate en este video. No divaguemos y vayamos directo al grano. Nick Karamanos, vicepresidente de Mattel, ha confirmado en distintos medios que Hasbro y Mattel, empresas rivales de toda la vida, se han unido para entregar colaboraciones de sus marcas más famosas a todos sus fanáticos del mundo entero. Y dicha colaboración iniciará este mismo año. Nick Karamanos dijo lo siguiente. Estamos emocionados de emparejar algunas de las marcas más populares por primera vez. Esta colaboración presenta propiedades intelectuales de clase mundial, celebrará el atractivo temporal de estas marcas y creará oportunidades de juego únicas para los fanáticos. De parte del presidente de producciones de Hasbro, Casey Collins, mencionó que este acuerdo brindará a ambas compañías la oportunidad de interactuar con más audiencias multigeneracionales en todo el mundo. Por el momento, las marcas confirmadas que harán una colaboración son 1, Barbie, Monopoly y Transformers. En otoño de este mismo año 2023, recibiremos un set de cartas 1 de Transformers y un Monopoly edición Barbie. Para 2024, está confirmado una colección de Hot Wheels y Transformers. Es bastante loco ver ambas empresas colaborando juntas por primera vez. Y a pesar que las primeras colaboraciones anunciadas no suenan a la gran cosa por ser juegos de mesa, esto es solo el inicio de esta colaboración. Hablemos de lo que de verdad importa para el futuro y compete en este canal, Monster High. Si Barbie tendrá una colaboración con Monopoly, obviamente veremos a Monster High en este juego de mesa en 2024. Pero creo que a todos nos interesa ver un crossover de Monster High con alguna franquicia de Hasbro que también esté llena de aventuras. ¿Y qué mejor ejemplo que My Little Pony? My Little Pony es uno de los tres pilares actuales de Hasbro en cuanto a venta de juguetes se refiere, siendo los otros dos Transformers y los Power Rangers. Y del lado de Mattel, Monster High es el pilar actual de la empresa, ya que según informes financieros entregados por el propio Mattel, Monster High ha sido la marca más vendida desde octubre del 2022. No es para nada descabellado imaginar que en el 2024 veamos un crossover de My Little Pony y Monster High. Y para que vean que esto es algo posible, demos un repaso al historial de los curiosos crossovers de las chicas de ecuestria. En el año 2020 salió el peculiar crossover de My Little Pony con Transformers, las dos franquicias de juguetes más populares de Hasbro, recibiendo varios números de este curioso pero fantástico evento del mundo del cómic. Y ese mismo año 2020, tras la reciente compra de la marca Power Rangers por parte de Hasbro, salió a la venta Pinkie Pie como la Mighty Morphin Pink Ranger, bajo el sello de Crossover Collection, línea donde vimos también a Optimus Prime y a personajes de Calabozos y Dragones. Estas tres marcas son el extremo contrario a My Little Pony y aún así tuvieron un loco crossover, por lo que un crossover entre My Little Pony y Monster High es algo que sucederá tarde o temprano. Solo piensen en las colaboraciones que podrían darse entre Hasbro y Mattel. Podríamos ver el auto de Draculaura transformarse en un Autobot, ponis de las chicas de Monster High o, ¿por qué no?, un cómic donde ambos mundos se unan. Y también Monster High de los Power Rangers sería interesante. Si esto ya es oficial e incluso canónico, esto otro ya luce como algo normal si lo miras bien. Si sacan muñecas de los ponis y las Monster juntas, será una locura para los coleccionistas. Ya es oficial, amigas y amigos, Mattel y Hasbro han unido sus fuerzas para darnos una carta de amor a los fans, que esperemos se ejecute correctamente y nos den algo memorable que será recordado durante años. Yo estoy emocionadísimo de las posibilidades infinitas que puedan darse con Hasbro y Mattel estando unidos. ¿Tú qué esperas como una futura colaboración? ¿Qué te gustaría ver? ¿Un Monopoly edición Monster High o un crossover entre Monster High y My Little Pony? Déjamelo saber en los comentarios. Oigan, ¿saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que las posibilidades de ver a Draculaura interactuando con Pinkie Pie en un crossover es más posible de lo que imaginamos. Pero el crossover con Ever After High nunca sucedió y nunca sucederá. Ever After High es tan igual de fiestas que las MySync. Bueno Mattel, nos debes un crossover, así que compensa a los fans sacando lo que sea con My Little Pony. ¿Se imaginan que salga algo como esto? Estaría mamalón.